Confirmado. Norira Rodríguez sale de la gerencia de RTBC en medio de críticas por su gestión. El presidente Petro le pidió la renuncia. La reconocida actriz no duró ni un año en el cargo. Presiones, denuncias y quejas entre las razones. Norira Rodríguez, la gerente de RTBC el sistema de medios públicos en Colombia dejará el cargo en las próximas horas. Semana confirmó que el presidente Gustavo Petro pidió oficialmente la renuncia a su cargo. La decisión la tomó el jefe de Estado en la noche de este martes 2 de abril y la notificó Laura Sarabia, la directora del departamento administrativo de la presidencia en las primeras horas de este miércoles. Rodríguez no completó un año en el gobierno Petro porque se posesionó al del ministro de Blastig Mauricio Liscano el 30 de mayo de 2023. Lo hizo luego de que el cargo estuviera en interinidad durante varios meses. El presidente decidió respaldar la hoja de vida de la reconocida actriz para darle un espacio en el gabinete al sector cultural que le reclamó en varias oportunidades la presencia estatal. Ella fue una de las figuras de la televisión nacional que motivó a los colombianos a votar por Gustavo Petro. La salida de RTVC parece que tomó por sorpresa a Norida Rodríguez porque a las seis de la mañana de este miércoles, concedió una entrevista al programa 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde manifestó que estaba firme en su cargo. Minutos después fue notificada de la decisión. La actriz lo gerenció RTVC con total karma. Su paso por la entidad pública estuvo cobijada por una sombra de desconfianzas con algunos cuadernos, ruidos de contratos excesivos, entre otros problemas. Yo quiero evidenciar un problema que hay en RTBC, y es que todo se filtra. Todo el mundo sabe todo y a veces yo me entero de última, dijo este miércoles en Caracol Radio. De hecho, ella no escondió sus diferencias con el periodista Forman Morris, el segundo al mando en RTBC, con quien tuvo diferencias públicas. Forman Morris no me ha dado instrucciones a mí. A más, que no se atreva, manifestó. Mi relación con Forman es cordial. Claramente él preferiría estar donde estoy yo, pero el presidente me designó a mí, destacó. Rodríguez sale en el cargo cuando la Procuraduría decidió abrir una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad. El caso de la celebración indebida de contratos se habría presentado en noviembre de 2023, cuando por orden de Jorge Alcuaga se dejó de hacer una licitación o invitación pública para un contrato de casi 9 mil millones de pesos, para la puesta en marcha en varias emisoras de paz. Misión encargada a RTBC desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016, dice textualmente un documento de la Procuraduría revelado por semana. Aunque el sugerente no habría seguido recomendaciones de funcionarios de RTBC sobre esa licitación, al parecer exigió que se firmara el convenio con la Agencia Nacional Digital para ejecutar el proyecto. A pesar de que esa entidad no tiene experiencia en tales temas y dentro de su figura social no existiría relación con estaciones de radio. Aunque este proceso se reversó, Alcuaga también está en la trupa de la Procuraduría por el contrato que RTBC firmó con la Agencia Nacional de Tierras por cerca de 15 mil millones de pesos, supuestamente, para ofrecer servicios de logística y eventos. Al Sistema de Medios Públicos le tocó contratar a un tercero identificado como Time Connection para que se hiciera cargo de dichos compromisos. Pero lo más grave de esta situación es que en septiembre de 2023 el sugerente Alcuaga ordenó que se le pagara de manera anticipada a la empresa Time por su trabajo. Sin embargo, explicó a la Procuraduría que ese tipo de contrato no se le paga al proveedor hasta que la empresa que contrató los servicios pague, en este caso la NT. A pesar de las alertas que se hicieron desde el área administrativa, en total se pagaron más de 4.200 millones de pesos de manera anticipada a la empresa elegida por Alcuaga, haciendo uso de recursos propios de RTBC y dejando en riesgo el presupuesto de la entidad, pues no fue sino hasta finales de 2023 que los medios públicos recibieron los recursos de la Agencia de Tierras, indicó el informe de la Procuraduría. Otra de las presuntas irregularidades que investiga la Procuraduría es la contratación de por lo menos 14 personas para Norida Rodríguez y Jorge Alcuaga para que cumplan labores de asesores. Pero lo particular es que históricamente en esa entidad se contrataban en el pasado entre 4 a 5 personas para este perfil. El Ministerio Público le detalló en ese caso. Realizando una contratación realizada a comienzos de 2024, hay algunos asesores que llaman la atención. Por ejemplo, Wilson Hernán Gerardo Alfonso, un bachiller que, según el contrato 507 de 2024, asesora a RTBC en la realización de contenidos audiovisuales apoyando la implementación, estructuración y desarrollo de la estrategia convergente con una asignación mensual de 10 millones de pesos. El auto también señala a otros asesores como Carlos Gaviria o Jennifer Vargas, amigos de vieja data de Noria, quienes reciben mensualmente 16 millones de pesos por brindar asesoría a la gerencia de RTBC. Aunque poco se les ve en RTBC, su trabajo consiste más en acompañar a la gerente y a su gerente, persuada en Evel. La Procuraduría también investigará el caso de María Nini Echeverri, una mujer contratada este año por 10 millones 700 mil pesos para crear la unidad investigativa de RTBC, pero casi tres meses después de su vinculación no estaría presentando ninguna por la investigación.